Hola amigos de YouTube, soy Raúl de maderareclamada.com Hoy vamos a ver cómo hacer una guía para la sierra circular como esta que está aquí Esta guía nos va a permitir hacer cortes rectos perfectos al hilo ¿verdad? O sea, al borde de mi guía sin movimiento ni nada y además es una guía que tiene un adicional y es que no precisa prensa, sargentos ni nada para sujetarse se autosujeta gracias a estas guías antiderizantes que le puse atrás si quieren ver cómo lo hice, sigan viendo el vídeo que aparte hay un montón de tips y trucos que siempre voy dejando en todos mis vídeos y les aconsejo verlo hasta el final que siempre dejo algo bueno para el final Para hacer nuestra guía vamos a usar dos maderas no tienen por qué estar perfectamente a escuadra pero bueno, tampoco es algo que cueste mucho yo aquí tengo dos maderas de terciado esto es fenórico contra chapado de 18 milímetros las corté si lo más a escuadra posible esta es la más chica que va a ser nuestra guía o sea, va a ser sobre lo que vamos a hacer la fuerza y va a guiar la sierra sí que tiene que estar a escuadra ahí verifiquemos bien ahora la otra, no tanto porque como luego la voy a volver a cortar en base a la guía no va a tener problema tenemos que tener en consideración que la madera de abajo tiene que ser más ancha que la mesa de la sierra que es la parte de abajo, ¿verdad? de la sierra o sea, la guía más esto me tiene que quedar ancho suficiente como para que yo después pase la sierra y pueda cortar el hilo, ¿verdad? la idea de esta guía es muy similar a la que hice anteriormente en un video que es para cortar hilo ahora voy a proceder a atornillar mi guía sobre la plancha usando estos tornillos estos tornillos no precisan perforación previa igual la voy a hacer porque no está de más pero son tornillos estos de drywall que se usan para poner placas de yes o cualquier tipo de plancha y como son de rosca gruesa y tal no precisan mayormente agujeros guía pero bueno, igual es una buena costumbre es una buena práctica hacer agujeros guía así que bueno, ajusto la madera la pongo en línea como cuando tengo todas cuadras es más fácil para armar, ¿verdad? entonces lo único que hago es juntar los bordes y como ya sé que está toda a escuadra no voy a tener mayores problemas ahora los agujeros guía estas son unas broquitas nuevas que me vinieron de internet les comentaba en el videoblog 3 bueno, tienen la parte de... ay, no me sale el nombre de esto de la fresita que hace el... ay, ¿cómo se llama? no importa la parte esta de atrás que hace el avellanado del avellanador ahí me salió el nombre esta vino floja tiene una llave Allen y bueno, ahora en el momento no tenía la llave Allen así que patinó un poco miramos que el tornillo no vaya a sobrepasar a salir hacia el otro lado, ¿verdad? que esté justo de la medida que necesitamos ahí voy a poner los tornillos y bueno, los tornillos ya no tiene más podría haberlo encolado pero no hace falta y también está la ventaja de que si el día de mañana tengo que reemplazar una de las maderas o lo que sea fácilmente lo puedo separar y volver a utilizar vale para la parte de abajo para el tema de que se quede fija sin las prensas o sargentos voy a usar cinta antideslizante se podría perfectamente pegar simplemente lija si no tenemos cinta de esta esta es una cinta que yo compré para unos peldaños de escalera ¿verdad? de seguridad son baratas la ventaja que tiene es como una lija pero la ventaja que tiene es que bueno se adhiere muy bien viene con el adhesivo y es bastante fina no me ha generado una capa esta idea la saqué de un video de Easy Swang creo que se llama es un youtuber americano que hizo una guía similar a esta y le pegó discos de lija bueno ahora voy a hacer el primer corte ¿verdad? que es el que va a hacer mi guía bueno estoy acostándome muy bien y tirando el material sobre elante para este primer corte si que puse una prensa un sargento porque lo estoy haciendo al borde de la tabla casi en el aire ¿eh? bueno en la parte esta de aquí lo que estoy haciendo es una perforación que luego me va a permitir colgar mi guía mi caer ponerla más a mano también como terminación aunque no lo creo que lo voy a hacer en el video pero le podemos dar luego un momento de cera preferiblemente cera porque nos va a ayudar para el deslizamiento ¿verdad? de la herramienta del metal bueno está lista vamos a hacer un primer corte de prueba este es un panel que bueno yo he ido marcando todos los cortes que tengo que hacer entonces simplemente pongo la guía la pongo exactamente sobre la línea ¿verdad? el borde de la mesa de la guía vamos a llamar de mesa a la madera de abajo va justamente en la línea y luego nada simplemente tomamos nuestra circular ajustamos la altura siempre acordarse de regular en este caso tengo que tener en cuenta los 18 milímetros que tiene la mesa de la guía más los 18 milímetros del del terciado de abajo le damos rock and roll ahora si no puse ninguna prensa ningún sargento nada voy a ir hasta un poquito antes de la marca para no pasarme porque es un el terciado este lo estoy cortando completo entonces para aprovechar al máximo no llego hasta el final así no me paso y puedo hacer un corte distinto en lo que sigue y con un serrucho termino el corte el serrucho japonés sirve para muchas cosas para esto no es el ideal porque es muy fino entonces luego voy a tener que pasar un cepillito en la punta pero bueno era lo que tenía a mano corto de un lado corto del otro y saco la pieza y un corte perfecto ya ven que me quedó todo el resto de terciado impecable para poder seguir sacando las piezas numerándolas y tal para mi proyecto luego al final les voy a mostrar un poquito cómo se hace esto digamos con el programa MASSCUT que se llama que se los voy a dejar también abajo en la descripción para que optimice el uso de nuestra madera sería una buena idea tener dos guías esta que es larga esta la hice de 140 centímetros y una más corta de unos 40 o 50 centímetros para estas cosas pero tampoco hace falta porque la puedo poner en cualquier parte de la guía como están viendo ahí igual me sirve simplemente tengo que retraer el protector de la sierra circular y la pongo sobre la guía y hago el corte no hay más aquí estamos viendo otro corte que también no voy a llegar hasta el final para la misma técnica corta perfecto exactamente sobre la línea como tiene que ser aquí bueno les muestro un poquito perdón por la cámara que no orienté bien bueno este es el primer plano que hice donde pongo las maderas que voy a cortar las medidas y tal las cantidades de cada una luego todo esto lo ingreso en el programa y el programa me genera estos esquemas donde me pone la mejor forma para gastar el menos cantidad de material posible en el programa yo puedo poner el tipo de material lo puedo definir el espesor puedo definir el espesor de la sierra que estoy usando que normalmente va a ser de unos 3 milímetros bueno se puede parametrizar un montón de cosas luego pongo la cantidad de cortes que yo necesito con las medidas exactas en milímetros al ser posible aunque también puedo cambiar puedo poner la medida en lo que se me ocurra centímetros pulgadas lo que sea voy armando las distintas piezas que voy a cortar simplemente vas agregando le puedes poner el nombre de las piezas luego las puede reutilizar se puede grabar se puede imprimir y el programa tiene una versión que es totalmente gratis la cual ya les digo les voy a dejar el enlace en la descripción para que se la puedan bajar y lo puedan probar está está muy bien probé varios de estos programas antes de quedarme con este y bueno la verdad que es el más simple es totalmente gratis y bastante parametrizable y se puede configurar bastante cuando terminamos de generar las piezas le damos a optimizar está en inglés pero bueno tampoco es tan complicado y ya nos muestra la mejor disposición le pone nombre luego cuando imprimimos nos saca toda la información truco del final para saber si una escuadra está en escuadra vaya la redundancia 90 grados hacemos una línea damos la vuelta y por el lado interno hacemos otra línea o simplemente la ponemos y nos tiene que coincidir el borde con la línea que hicimos de esto será así la escuadra está escuadra bueno amigos eso fue todo de cómo hacer la guía de cómo cortar los paneles de cómo aprovechar al máximo y optimizar los cortes en los paneles con el programa MaxCut que les dejo abajo en la descripción y bueno si te gustó el vídeo dale like si no lo hiciste ya suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por los minutos prestados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!